No sabes cómo me alivian estas charlas que tenemos. Porque este asunto yo no lo puedo tratar con cualquiera, como comprenderás. Lleva para un año. Nada. ¿Qué va a pensar Úrsula? Ya parece vicio. Y es que no es por mí, que me he hecho todas las pruebas. Es él, estoy segura. Es que últimamente le ha dado por, ¿sabes? Y claro, a ver dónde encuentro yo ahora a un hombre. Porque no es fácil, ¿sabes? Es fácil. Um... I... I don't understand. No entiendo. Ni yo. Y eso es lo peor. Y ya no sé ni lo que quiero. No entiendo. No entiendo. No entiendo.